¡Suscríbete al canal! Creo que tanto Breaking Bad como Better Call Saul en este caso son dos pedazos de series que están hechas a un nivel de producción impresionante y sabiendo esto, sabiendo como Vince Gilligan que es director y escritor de las historias, trabaja, es decir, a qué nivel produce, tenía expectativas bastante altas con esta película, es decir, creía o pensaba que realmente podía salir algo provechoso de aquí y de hecho así, así, lo me ha gustado muchísimo la película. Sinceramente, al principio, cuando ha empezado, no estaba de todo seguro de, digamos, si las dos horas y pico que dura la película iban a ser capaces de realmente contar algo que mereciese la pena, porque comienza un poco con la historia de cómo Jesse conoce o vuelve a encontrarse con sus amigos, y en ese punto decía, vale, sí, y ahora se escapará, pero ¿cómo va a poder esto sorprenderme? Y no podía estar más equivocado, lógicamente me ha sorprendido mucho, de hecho, la película se vive como en secuencias, hay diferentes secuencias en las que ocurren ciertas cosas y cada secuencia me ha parecido muy inteligentemente construida, porque lo que hace es, va un poco hacia atrás, te cuenta un poco la historia de algo que va a tener relación con esa secuencia, después vuelve al presente y todo se desarrolla de esta forma. Algunas secuencias no, son independientes, quiero decir, dentro de este presente, pero aún así tienen ese punto inquietante que hace, que genera siempre Vince Gilligan, esa especie de incertidumbre inicial en la que no sabes muy bien qué va a pasar, para ver después cómo se desarrollan los acontecimientos. Entonces esto siempre lo ha hecho muy bien, lo hace también en los episodios de Better Call Saul, y también lo hacía en Breaking Bad, de plantearnos una cosa que empezamos a ver sin entender, y después cobra sentido con lo que nos va contando y con elementos de narrativa muy inteligentes. Para mí ese Pigman siempre había sido un personaje muy interesante, porque era un personaje bastante profundo, en el sentido de que siempre, o durante Breaking Bad, se ha visto siempre arrastrado por esa vorágine de caos que generaba Walter White, es decir, continuamente él queriendo ser, digamos, una buena persona, se veía arrastrado por todo lo malo que ocurría a su alrededor, y llevándole incluso hasta estar encarcelado, que es el punto de partida de la película, cuando se escapa, y en ese punto, Jesse Pigman es casi como una especie de perrillo abandonado, que lleva muchísimo tiempo en la perrera, y está totalmente, digamos, traumatizado por todo lo que ha pasado. Como os he comentado, esta película respeta los valores de producción de las dos obras anteriores, Vince Griggan es un genio de la composición, a mí me encanta cómo crea los planos, dónde mete la cámara muchas veces, cómo utiliza lo visual para contarnos las cosas, y sobre todo, sobre todo, lo que más me ha gustado, ya os he dicho, es cómo esos instantes que genera la película están inteligentemente elaborados con un guión a muy buen nivel. Y ahora vamos un poco ya con la historia, con esos guiños que tiene a Breaking Bad, por ejemplo, ese inicio con Mike, esa especie de cameo que tiene el actor, y que hace un poco, dirige un poquito el objetivo de la película, que es decirle a Jesse que Alaska es un buen lugar para irse, y de hecho es luego, después, lo que supongo que toma como referencia para decirle al señor de la tienda de aspiradoras. Un buen inicio, de hecho, porque Mike es un personaje que me encantó en Breaking Bad, y que realmente, si os gustó en esa serie, os recomiendo mucho ver Better Call Saul, porque ahí se habla mucho tanto de Mike, como de Gustavo, como de un montón de personajes, que realmente yo, hay mucha gente que no se está animando a ver Better Call Saul, pero si bien la primera temporada es independiente un poquito, porque tampoco se mete tanto en temas de Breaking Bad, después, yo creo que las dos series se pueden compenetrar a perfección, y se cuentan cosas en Better Call Saul que son muy interesantes para entender el universo de Breaking Bad, con lo cual, una vez más, os recomiendo ver Better Call Saul. En el principio de la película me quedo con un par de detalles, sobre todo con cómo sus amigos realmente le valoran, le respetan, le quieren, cómo son capaces de arriesgarse ellos para que Jesse pueda escapar, es un detalle muy bonito de la película, y también me ha gustado cómo en los medios, digamos, cómo en los medios de comunicaciones, en la televisión, en la radio, en diferentes sitios, hablan de lo que pasó en Breaking Bad, y te dan como esa especie de perspectiva diferente, de cómo el ciudadano de a pie, pues, o cómo los medios están viendo todo eso que ocurrió, y te trae también recuerdos, o sea, es algo curioso de ver. Toda la parte del dinero de Todd es muy interesante, porque primero comienza, como os he comentado, hablándonos de algo del pasado, como incluso estando encarcelado Todd se aprovecha de él para que le ayude a hacer ciertas tareas, todo el tema de la sirvienta esa a la que él ha asesinado únicamente por saber dónde está el dinero, cómo él está tan roto en ese punto que cuando coge la pistola para apuntar a todo, para matarlo, ni siquiera tiene fuerzas, ni siquiera tiene, digamos, esa personalidad ya dentro de él, está tan reducido y tan hecho polvo que tiene incluso miedo a ser libre, no sé, eso me ha parecido muy curioso, cómo realmente nos muestran lo roto que llega a estar el personaje de Jesse Pinkman al final de Breaking Bad. Aunque es una tontería, también me ha hecho gracia que Jesse Pinkman acabase matando a Todd de la forma en la que Todd había matado a sus sirvientas, es decir, ahorcándolo, agarrándolo desde atrás. Y dentro de las escenas también de la casa de Todd, como símil, también me ha resultado interesante el momento en el que Jesse Pinkman mira a la araña que está enjaulada, digamos, y que Todd es su amo y él creo que de alguna forma también se siente enjaulado de esa forma y también ve a Todd como su dueño o su amo. En este mismo escenario también ocurre todo el desarrollo del tema del dinero de Todd, como primero Pinkman tiene que buscarlo sabiendo ese pequeño detalle que le dice su captor, que está a mano, en algún sitio a mano y pone la casa patas arriba, pero la escena que viene después, la escena del FBI, de esos personajes que se hacen pasar por agentes del FBI, me parece sencillamente genial, o sea, creo que todo el desarrollo de la escena te va llevando de un sitio a otro. Primero Jesse se esconde, después esa amenaza que le dice apuntándole con la pistola, con un plano también espectacular, diciéndole que él no mata policías. Después ese toma y daca de los personajes, hasta que al final Jesse acaba utilizando el mejor arma que tiene en ese momento, que lógicamente no es una pistola, sino que es el hecho de que no le quede nada. Es decir, mientras está recogiendo el dinero de la nevera, le hace una afirmación y le dice dispárame si quieres, el problema lo vas a tener tú, a mí me da igual morir, necesito dinero para sobrevivir. Y digamos que esa actitud es lo único que le queda, porque lo ha perdido todo y está tan hecho polvo, que el dinero es su única oportunidad de sobrevivir. En este punto de la historia, Pinkman también se da cuenta de que esta gente era la que había colocado, digamos, esa especie de estructura de metal que utilizaban para tenerle cautivo mientras él estaba cocinando metal en esta última etapa de su personaje en Breaking Bad. La película nos lleva a otra etapa, digamos que a la etapa en la cual ya Pinkman decide contactar con el hombre de las aspiradoras, que en Breaking Bad tenías que realizar una llamada, decirle un modelo de aspiradora y él venía a recogerte y te, digamos que te daba una nueva vida, que es justo lo que ocurre en esta película. Pues bien, para mí la escena de la tienda de aspiradoras me ha resultado muy divertida, muy graciosa. También sensacional el grado de profesionalidad con el que trabaja este hombre, que no acepta no hacerlo por la cantidad de dinero exacta, porque es como él así funciona. Y realmente esta parte en la que Pinkman está echándole en cara que realmente no ha llamado a la policía y verle aparecer justo por detrás tiene ese toque de humor negro que ya habíamos visto muchas veces en Breaking Bad y en Better Call Saul. La escena del duelo con los hombres que son soldadores es muy tensa. Me parece increíble, o sea, realmente me ha gustado muchísimo. Creo que es una especie de clímax muy bueno en la película. Cómo utiliza esa doble arma que ha encontrado en la casa de sus padres, después de engañarles y decirles que está en un punto para poder conseguir algo de valor, una pistola o bien... Yo pensaba que iba a coger dinero ahí, ese dinero que faltaba en casa de sus padres, pero no realmente lo que hace es armarse para, insisto, llegar a este punto del duelo, en el cual no obra, digamos, con el honor que se debe a obrar en un duelo, pero no tiene más opciones. O sea, quiero decir eso, eso, o dejar que dispare con ese pedazo de pistolón que tiene el otro. Ahora bien, después hay un intercambio de disparos con otro de los personajes cuando el primero está abatido y no sé, o sea, hay un montón de disparos que le hace a Pinkman y no sé si es porque el otro está nervioso o qué, pero no acierta ninguno. Y a mí aquí me ha llamado un poquito la atención, o sea, esperaba, no sé, o sea, no esperaba que le dieran porque realmente quería que Pinkman viviera, pero se me ha hecho raro que estando no tan lejos, porque están bastante cerca uno del otro, no se hayan dado en ese primer intercambio de balas, quiero decir. Sobre el papel, tú ves los eventos que ocurren en esta película y son realmente algo lógico, es decir, tú por ejemplo ves, pues se escapa, consigue dinero, necesita más dinero, consigue las pistolas, se enfrenta a los tíos de las pistolas y se acaba marchando. Más o menos, a grandes rasgos. Pero lo que hace muy bien Vince Gilligan, insisto, dentro de cada instante, dentro de cada secuencia, dentro de cada momento que la película necesita para avanzar, lo convierte en algo enrevesado, en algo que sorprende, en algo que interesa, en algo que engancha y esa creo que es al final la virtud más importante de esta película. La escena final de White and White creo que es un regalo al final a todos los fans de Breaking Bad que se sitúa en algún punto en el cual están cocinando metanfetamina y deben venderla. Sinceramente, ver al personaje de Walter White siempre me gusta. Creo que realmente en esta película tampoco tiene nada importante que hacer, únicamente le hice esa frase a Pinkman, que tiene la suerte de estar haciendo algo especial en su vida, cuando realmente es la ironía en la cual Pinkman lo que está haciendo está destrozando su vida. Siempre es un placer ver a este personaje y creo que en esta película tenía que tener también su pequeño momento. Lo han hecho bien, no le han dado excesivo protagonismo, porque el protagonista es Pinkman al final. Y para terminar, aparte de que ya Pinkman llega a Alaska y ahí va a ser un hombre libre, digamos, se ha cambiado de identidad y todo eso, que también os digo, estando su cara tal y como está en todas las noticias, por mucho que se cambie de identidad, Alaska no deja de ser Estados Unidos, con lo cual, no sé, se me ha hecho raro pensar que nadie pueda reconocerlo, al menos durante los primeros años, o los primeros meses, yo qué sé, porque su cara es la misma, o sea, no, ha cambiado de identidad y ha cambiado de nombre, pero su cara está en la tele, sin más, no sé, cosas que se me ocurren. Pero lo que decía, que al final me ha gustado esa escena en la que Pinkman habla con Jane, se les ve hablando en un momento del pasado en el cual estaban juntos, que esa pareja me gustaba muchísimo en Breaking Bad, y Jane da sentido al nombre de la película, es decir, le dice que no tenemos que dejarnos llevar por el universo, al final esa, digamos, esa filosofía o esa metáfora es interesante, pero es triste, no tienes que dejarte llevar por lo que te pasa, que es al final lo que Pinkman hace durante todo Breaking Bad, esa es la moraleja un poco de esta película. Pinkman en Breaking Bad se ve arrastrado por todo lo que ocurre, y Pinkman en el camino hace caso a Jane y elige su propio destino, hasta la última consecuencia. Para mí hubiera sido muy duro ver morir a Pinkman en esta película, si bien Walter moría porque su personaje estaba destinado o abocado a la muerte, el de Jesse Pinkman era todo lo contrario, si bien venía de haber sido arrastrado, humillado y degradado como ser humano, merecía encontrar esa libertad, con lo cual creo que el camino tiene un buen final. Me ha parecido una película que si bien mucha gente, fan de Breaking Bad, me ha dicho que no era necesaria, lógicamente, una obra completa, pues ya está completa. Pero aún así la forma de ejecutarla vuelve a ser brillante y completa un poco más esa historia que a mí cuando terminó Breaking Bad me hubiera gustado saber. Así que nada, esta es la review que tengo del camino, espero que os haya gustado la película, comentadme qué os ha parecido, suscribíos si os ha gustado la review también, dejadme un like, que siempre ayuda a que los vídeos se posicionen, y nos vemos otro poco por el canal. ¡Gracias!